... Avenida Belgrano se extiende a lo largo de la 9 de julio. Esa hilera prolija que se veía... ...insiste... ...la policía en alejar. Más policías llegamos en Avenida de Mayo, nosotros estamos en Inigoyen y Avenida de Mayo. Acá llega un caudil grande también. Bala de gases lacrimóforos que se dan... ...lugar, situación muy compleja, muy compleja. Más cantidad de efectivos de seguridad. Avanza ahora la... ...sobre la 9 de julio. Es pelotro a medida que avanza la policía. La policía va y viene, va y viene, fíjense ahora. Ahora están volviéndose a donde estamos nosotros. Miren como la policía por las calles va empujando a la gente... ...con las propias gomas de las motos. Todo, vos me decías innecesario. Realmente innecesario, estamos cantando, estamos todos cantando. Al pedo, al pedo. ¿Quién es acá? Están reclamando que uno de sus amigos, uno de sus compañeros está tirado en el piso. Ustedes ven muy bien la imagen del hombre tirado en el piso en medio del cordón policial que se armó aquí. Todavía no nos pudimos acercar. El 9 de julio y avenida de mayo, nos vamos a ir a otro punto de los móviles. Estamos con... ...y cuando puede vuelve de nuevo, ¿no? Ahí los ves. Ellos señalan lo mismo, dicen, no hicimos nada, no estábamos haciendo nada. Lo cual es cierto, hace nosotros tres horas que estamos acá. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo van a seguir? Fuera del cordón policial. Justamente allí, bueno, la policía que se rearma, decíamos en la avenida de mayo, pero el tema es que la gente, sabe como para comenzar a agilizar y a contener un poco que la gente que está esperando tenga la certeza que van a poder entrar. Saltando vallas y amuchándose y empujando para avanzar. ¿Cómo lo frenás a esta horda de gente? Que no la pasen por encima y no la pisen, tira abajo las vallas y se corre. Pero esto es impresionante. Muy cerca de lo que es el acceso a la Casa Rosada, mientras también repasamos otras detenciones. A ver, acá hay... Creemos que hay una persona... ...que algo le pasó. De la policía de la ciudad. Volaron... ...volaron botellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!